Debería y Mariela van a entonar una alabanza para nuestro Señor y quiero decir un texto. Primera de Corintios, no sé cuándo dice, pero hay repartimiento de dones más del mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios más del mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones más del mismo Dios es, y es el que obra todas las cosas en todo. En Pedro y cada uno le es dado manifestaciones del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros y a otros profecías y a otros discreción de espíritus, y a otros géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Mas todos, todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu repartiendo particularmente a cada uno como quiere. que Dios, oren por ellos hermanos para que lo hagan con toda la libertad. que Dios, oren por ellos, oren por ellos, oren por ellos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord.